¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Miren la calidad de este perro. No señores, no estamos en China, pero si quieren saber de dónde viene ese ejemplar, cuáles son sus características y si está disponible para Stud, no se pierdan el contenido de este video. Ustedes saben, nosotros somos la Ruta Bulls Internacional. ¡Siempre activos! Y bueno mi gente, hemos llegado hasta el centro de Villa El Salvador a visitar este criadero. Estamos con 777 Bulls con mi brother Raúl Rafael, más conocido como Raju. ¿Cómo estamos mi hermano? Muy contento que estés acá amigo, hasta Villa El Salvador, conozca a mi criadero. Te vamos a mostrar a Venom, a Molotov y a Cruzito, que es ahorita la sensación, ¿no? De verdad gente, me he quedado sorprendido. Miren ese perrito. Y también, aparte de él, tiene más padridos como acabas de decir. Pero hoy quiero saber un poquito más sobre tu criadero. ¿Hace cuánto ustedes han comenzado, o hace cuánto has comenzado con toda esta locura? Más o menos aproximadamente 4 años. Primer ejemplar, compré a un amigo, a Roberto Peña. Y de ahí fui seleccionando, aprendiendo. Bueno, algo para recalcar es el que me inició a esto, fue el que más descanse Leo de la BCI en ese tiempo. Y sí, pues no, Leito ha sido una de las bases, ¿no? Digamos, el pilar más importante dentro de la crianza, dentro de la raza aquí en el Perú. Oye, 4 años, ¿y por qué te hiciste más por los exóticos? Aparte de eso, no solo crees exóticos, ¿no? Ah, ya, lo que pasa es que olvidé decir que yo más o menos hace 6 años atrás me incliné para lo que es el bulldog inglés exótico. Que mucha gente me conoce por ese lado, ¿no? Y después ya se sorprendió al comenzar a manejar lo que es los exotic bullying, ¿no? Porque al comienzo quería American Bullying, pero bueno, me gustaron mucho más los exóticos. Y lo que pasa es que siento que hay mucho cómo nutrirse. Muchos genes, muchos alelos, muchas cosas donde nutrirse. Es muy amplio. Y es importante, gente, todos ustedes, muy importante que se conozcan más de la raza, ¿no? Que también inviertan su tiempo. Yo estaba hablando con Raju y la verdad ha sido una conversación interesante porque estábamos hablando de temas de color, qué era predominante, qué son los genes recesivos, los alelos, etc. Muy interesante y muy importante para todos ustedes también que aprendan sobre la raza. Oye, veo que has hecho una gran inversión en tus ejemplares. Sí, bueno, hemos tenido más o menos una inversión como todo, ¿no? Cuando uno es mecánico, quiere invertir en herramientas, en sus productos, lo mismo es que la crianza. Sobre todo, amigos, yo les recomiendo que inviertan en conocimiento, cursos de genética, de sinología, que es importante para llegar a ser un buen criador. Yo creo que estoy todavía en pañales, ¿no? Pero bueno, eso les aconsejaría, ¿no? Y eso es verdad para que se entienda la raza. Muy importante, mis amigos, para que entiendamos qué es lo que tenemos que criar y también por ahí conocer el estándar, pues, ¿no? Claro. Qué es lo que dicta, digamos, el registro y cómo lo describen a estos ejemplares. Bueno, estamos deseosos de conocer a cada uno de tus ejemplares. Hoy día vamos a tener entre American Bully Exótico y también Bulldog Inglés Exótico. Perfecto, ya saben, mi gente, hoy día vamos a conocer más de los ejemplares de 7-7 Bulls aquí a través de la Ruta Bulls Internacional. Siempre... Activos. ¡Activos! Y, mi gente, nos llegó la hora de presentar a Cruzito. Pero antes, antes, no se olviden de seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en el Facebook, en el Instagram y, muy importante, en el YouTube. Suscríbanse a nuestro canal que así nos apoyan y nada, les cuesta. Y denle la campanita para recibir todo lo nuevo que tenemos en la Ruta Bulls. Mi hermano, Raju, cuéntame, ¿de dónde viene este pequeñín? ¿Cómo es que lleva tus manos? Y si está disponible, ¿no?, para la gente. Él no nació acá en mi patio. A él le compré a Roberto Peña y a Josep, que son socios. Él viene a ser hijo de Shaquille y por una perra de ellas, que es una perra importada de China, que se llama Cardi. La mamá es hija de Crunch. Guau, ¿ya? Sí, sí, claro. Y entonces, este... Y dime algo, y claro, por parte de papá también tiene Crunch, ¿no? Claro, porque Shaquille viene a ser hijo de Wong y Wong es hijo de Crunch. Y más o menos tiene un 4x Crunch este de acá, Cruzito, ¿no? Oye, Cruzito es de los perros bastante cortitos y proporcionados que he podido ver. Además que tiene la cola completa, el look, pues, ese look, miren ese look. El look chino también que presenta y, bueno, el color, ¿no? El color que está básicamente de moda que comenzó China, ¿no? Que es el chocolate. Básicamente, a mucho latino, mucho, este, le gusta mucho el chocolate. Bueno, yo me incluyo, ¿no? Me gusta, a mí me gusta el chocolate más que el lilac. Claro, hay factores que van a ser determinantes, puede ser en el tono del color, intensidad. Sí, hay un gen que se llama intensidad, amigos, que hace que el perro sea mucho más oscuro o más claro. Oye, y dime, ¿cuánto tiempo tiene Cruzito? Cruzito, ahorita tiene 11 meses, él no llega, este, al año. Esperemos que reviente mucho más. Como todos sabemos que hasta los dos años reviente un perro, ¿no? Esperemos las expectativas. Yo, de verdad, estoy muy, muy contento por su desarrollo, la forma como, este, como ha venido a mis manos. Creo que estoy bendecido por Dios. Ha habido, como en todos, ¿no? Todos nos pasan muchas cosas malas, este, pero gracias a Dios, este, los pasos que doy y conozco buenas personas, como, bueno, como tú, este, como todas las personas que están atrás mío, ¿no? Se puede decir, estoy muy agradecido por la vida, por eso. Claro, hay un soporte que se da en siempre y cuando uno sea perseverante, ¿no? La perseverancia definitivamente va a ser que el camino siga, siga dándote, o sea, que sigas trazando tu camino y que no te vayas para ningún, ningún lado, porque no te desvíes. Claro, este, has hablado un punto muy importante, lo que yo cuando aconsejo, cuando hablo con alguien, ¿no? Este, la perseverancia, yo creo que la crianza es solamente para personas fuertes, es la verdad. Y más, cuando yo me dediqué a lo que es bulldog inglés, este, ya me entenderán todos los que crían bulldog inglés, que es una de las razas más complicadas, lo único que te mantiene vivo es la perseverancia, porque la crianza te trae muchas alegrías, te hace emocionar, ¿ya? Pero te hace llorar mucho más. Y eso es, este, todo el mundo que cría me va a entender lo que estoy diciendo, ¿no? Además que lo seguro de esta, de esta raza, o de, bueno, de este tipo de razas, es que nada es seguro. Oye, quería preguntarte, este, ¿Crucito ya ha tenido alguna, alguna camada? O sea, ¿ya has podido ver el nivel de reproductor que es? No, todavía, este, él tiene dos perras, este, el criadero, este, preñadas, este, la semana pasada han cruzado dos perritas más. Todavía no tiene una, este, una camada puesta ya nacida, todavía no. Pero bueno, entonces, hay que estar atentos, ¿no? A lo que, cómo va a producir Crucito. ¿Y lo has abierto ya para, para monta, para stud, o todavía lo tienes reservado aquí en el criadero? Este, no, sí, ya lo tengo, este, lo voy a, lo voy a abrir de nuevo, ¿no? Lo abrí para que lo conocieran y para que lo separaran y, pero bueno, va a estar de nuevo, este, para, para monta, ¿no? Justo contigo estamos viendo cómo, este, cómo regalar una monta, este, para la gente que nos está siguiendo, bueno. Y así es, gente, ¿ves? Ustedes ven, ¿no? Hoy día hemos agarrado, este, a Raju, hemos tenido unas, unas conversaciones para ver si es que a través de la Ruta Bulls podemos tener una monta de este ejemplar para todos ustedes. Ya saben, tienen que estar atentos a todo lo que estamos haciendo para que tengan la monta, no solo de él, sino de otros ejemplares que vamos a ver y, bueno, gracias, este, Raju por el detalle con nosotros. Ah, no, gracias a ustedes, este, por venir por acá y nada, estoy muy agradecido con ustedes. Mi hermano, entonces ya tenemos, ya saben, la calidad de sangre que tiene este perrito, ya saben de dónde ha venido y ahora forma parte de 7-7 Bulls aquí con nuestro amigo Raju. Molotov es hijo de Venom y por parte de madre es hija de JJ. Bueno, ahí tenemos a Inferno, tenemos a Red Evo y por parte de su papá ya tenemos a Veneno, pues, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene Molotov? ¿De dónde lo has traído? ¿Cómo ha llegado a tus manos? Molotov, este, nació, este, un amigo vino por, tenía la hembra, este, que es la mamá de Molotov y, bueno, cruzamos con Venom y después le compré la camada. Le compré la camada y de esa camada, este, tengo a la hermana de Molotov que estoy montando con crucito y, bueno, él es hijo de Venom, pues, ¿no? Él prácticamente es, por parte de padres, yo hice el cruza, pero era de mi amigo, este, oye, me olvidé su nombre, pero ya bueno, sí, yo tuve que comprarla. Entonces, claro, hiciste la cruza, te gustó la mamá y por ahí te hiciste la oferta, ¿no?, para comprarle a los cachorros. Claro, este, lo que pasa es que estaba, quería un perro muy imponente, lo que pasa con Molotov es que es un chocolate fuego, lo más probable, o sea, le digo lo más probable porque no le sacaba ADN, pero él no tiene gen de intensidad, que el gen de intensidad hace que el color se aclare y él es un chocolate bastante encendido. hay muy pocos ejemplares de este tipo de tonalidad, ¿no?, sobre todo el AT, que es el tricolor, mira ese pecho, bueno, es un perro que me gusta mucho, le gusta ir mucho a la playa, este, es bastante, es como si fuera, este, un fisiculturista en la playa, ¿no?, una vaina 100, y es un loco, él tiene un año y medio recién. Bueno, estoy contento con él, con lo que me está produciendo, porque ya me ha producido bastante micros, este, como su papá, ¿no?, como lo que es Venom, y bueno, espero que les guste, ¿no? ya ha habido bastantes personas que los separan, mira esa mirada, ¿no?, es muy, cuando lo ven, las personas que conocen la línea de Veneno, me dicen, es Veneno, ¿no?, claro, es nieto de Veneno, ¿no?, pero por parte de Madre también tenemos, este, como les dije, ¿no?, Red Evo, este, que es un perro que, Red Evo viene a ser hermano de Veneno, que estamos hablando casi del mismo, estamos hablando de juez, ¿no?, estamos hablando de, de Hungre, ¿no?, el juez, Dax, estamos hablando de Miyagi, y bueno, aquí va el, el, yo lo veo un poquito, más, más correcto, ¿no?, sí, bueno, es un perro que tiene mucho que dar, ¿no?, estamos hablando mucho más hetero, es un perro que, que ha resaltado desde chiquito, ¿no?, y la mordida también, es una mordida correcta, tiene una mordida de tijera, este, bueno, Veneno, gracias a Dios, este es un perro que tiene mordida de tijera, y que me ha, me está dando muchos cachorros, este, obviamente con madres seleccionadas, ¿no?, muchos pensamos que de repente un perro que tiene mordida de tijera, va a sacarte el 100% de mordida de tijera, y bueno, los que sabemos, ese es totalmente falso, ¿no?, pero gracias a Dios, en los, en las cruces que he podido hacer, eh, se ha podido dar, ¿no?, y bueno, este, Molotov tiene una mordida muy correcta. Y, y vemos también, este, que Molotov en sus camadas, eso te quiero preguntar, también imprime esas características, o sea, la potencia que tiene Molotov, la corrección que tiene, también se las, se las transmite a sus hijos. Sí, lo que ha pasado es que, bueno, las camadas, las primeras camadas que tengo, este, que tienen aproximadamente 7 meses, este, tengo perras fuertes, bueno, me he quedado con las hembras, perras fuertes, gracias a Dios, se ha salido micro, ¿no?, que estoy tratando de reducir un poco más el tamaño, este, sin perder la armonía, ¿no?, de un perro, este, que sea equivalente, ¿no?, pero bueno, gracias a Dios, las cosas están yendo bien. Este, este perrito, entonces, ya está disponible para monta, normal. Sí, él está disponible para monta, eh, cualquier consulta, ahí está en la página, está, bueno, por tu, por intermedio de la ruta Bulls, también pueden preguntar, y, y nada, ahí está el, está el, el chico este. Y ya saben, mis amigos, si ustedes quieren integrar la sangre que tiene Molotov, dentro de su plan de crianza, pues, lo tienen disponible para todos ustedes. Y miren, este otro ejemplar, la verdad que me llama mucho la atención, ¿de quién se trata Raju? Acá tenemos al señor Venom, eh, es un chocolate, este tri, eh, bueno, maceteros, como ves, mordí tijera, espero que les guste, gente. Oye, la amplitud de pecho que tiene, bestia, ¿no? Fuerte. Es bien proporcional para su tamaño, ¿no? Su tamaño micro. Eh, algo que impresiona cuando tú uno lo ve de, de inicio, es todo el tema de maceteros, su cuello y el pecho, ¿no? Como tú lo dices, este, no sé si se aprecia bien ahí el tema de los aplomos. Y sí, pues, ¿no? El look exótico que tiene, la musculatura, el cráneo también, ¿no? Eh, esa mirada. Muy bonito el perro, ¿de dónde viene? Este, él, él sí ha nacido en China, él es de China. Eh, él es hijo de veneno, como yo te comentaba, ¿no? Su abuelo es veneno y su bisabuelo es veneno, tienen tres por veneno seguido. Tres por veneno. ¿Y cómo llega a tus manos? ¿Cómo es que lo has obtenido? ¿Cómo has hecho todo este, este proceso de traerlo de, de China? Este, básicamente el que sí, el que lo trajo a Veneno de China fue este Roberto Apeña. Este, yo lo adquirí de él. Es asegurado, ¿no? Que el perro está vivo, ¿saben qué? Traer un perro de China a veces el riesgo es grande y puede venir muerto, pues, ¿no? Y bueno, yo creo que eso fue mi, uno de los motivos de que no me atreví a traerlo, netamente. Oye, pero de todas maneras, tú te puedes jactar de decir que tienes un perro y no solo un perro, ¿no? Bueno, descendencia también directa desde allá del trabajo que están haciendo, pues, en China. Y con la sangre exclusiva de veneno. Bueno, algunas personas que conocen, ¿no? Saben que a mí me fascina todo lo que es la línea de veneno, este, y lo de que es crunch, ¿no? Y ahorita ya lo tengo con lo que es crucito. Este, básicamente lo que, como te decía, lo que resalta en veneno es el tema de maceteros, los ojos, la murdilla de tijera, los aplomos, este, amplio cuello, el, bueno, la línea de veneno casi todos tienen cola, ¿no? Lo que crunch le falta eso. Bueno, esperemos este, en algunos años, este, poder, este, ser uno de los pioneros acá en Perú, pues, ¿no? Vamos a sacarle este. Súper inquieto también, y eso es algo que nos fascina. ¿Por qué? Porque estos perritos deberían ser así, pues, ¿no? Que empiecen a corretear, que sean como dicen, o por ahí funcionales, y que nos sirvan de compañía, pues, en el día a día. Claro, este, en ese aspecto, por ejemplo, Veneno, cuando lo obtuve, Veneno era este, bastante tímido. Veneno me sigue, o sea, ya está entrenado y me sigue solo. Lo que le estoy sufriendo es en el tema del collarín, para hacerlo caminar y para que me siga, ¿no? Él prefiere seguirme sin collar, así cuando nos hago pasear en algún parque o algo, él tata y la gente le tiene miedo, piensa, bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que no conoce la raza, y piensa que es un pitbull o algo así, dicen, A veces me dice si muerde, y él se le acerca a los niños, es muy cariñoso, nunca mordió a nadie, es muy pasivo, ¿no? Como ustedes lo ven. De verdad que está muy bonito, me gusta también el tamaño que tiene, la proporción, cola completa, mordida correcta, también mordida de tijera, y el pecho, ¿no? El pecho y el look que tiene también el perrito. Que no arriesga, no gana, amigos, perseverancia, y bueno, como dice nuestro amigo Jim, la calidad cuesta, pues, ¿no? Perfecto, oye, y este, claro, él es el papá de Molotov, entonces, ¿qué ha comprobado la calidad de reproductor que es el señor Beno? Bueno, acá en Perú, y bueno, también en algunos países acá de Latino, tiene algunos hijos, bueno, la gran mayoría están contentos, ¿no? Con lo que está transmitiendo, este, ahí en el Facebook paro colgando y me paran enviando ya los hijos que tiene de año y medio, de dos años, este, y estoy muy contento con las hembras hijas de él, que les tengo acá en el criadero, también están muy, estoy muy contento, lo que pasa es que sí, está transmitiendo bastante, y a los que les gusta, pues no, ahí está el gordo. Oye, ¿entonces se puede decir que él es tipo la base de tu crianza? Sí, claro, esa es la base, la base, la base de mi crianza es el hijo de veneno. Y digamos que, claro, entonces, si uno viene a tu criadero, ¿este es la calidad o este es el tipo de ejemplar que podría llevarse, hablando de los cachorros? Sí, claro, ahorita, gracias a Dios, ya estoy llegando a este tipo de calidad, ¿no? Obviamente que siempre tenemos que tener una hembra buena, como te digo, estoy comprando y estoy haciendo alguna selección de hembras de otro lado, porque no me gusta cerrar, o sea, ya tengo un perro bastante cerrado de veneno, meterle mucho más veneno, creo que sería un error que he visto que en algunos criaderos internacionales han fallado en eso, entonces, también veo los errores de los demás para poder, para no cometerlos yo, ¿no? No, de todas maneras, ¿no? Porque en el camino se aprende y hay que evitar el excesivo, la excesiva consanguinidad que a veces se da, pues, ¿no? Un poco oxigenando y haciendo de repente line breeding, podría ser, no sé, ¿no? Claro, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que en el bulldog inglés exótico, este, la sangre es tan, tan cerrada, como en todo el bulldog, hacer mucho inbreeding, este, es fatal, en el bulldog inglés es fatal, entonces, la verdad, este, con el, el exotic bully me ha hecho aprender demasiado, en, en muchas cosas, en el tema del, del inbreeding, en el tema del, de cerrar sangre, por eso tengo, este, la línea de lo que es este crunch, ¿no? Lo que es este crucito, que es algo, la siguiente base que se va a dar, ¿no? Y es importante que tengan, este, un plan de cría, este, alterno, ¿qué quiero decir? Este, que si es que no te sale bien, por el lado que estás yendo, eh, te puedes ir para el plan B, porque muchos se aferran a un solo plan, no te sale, y te decepciona, te, te deprimes incluso. Claro, entonces, es importante amigos, que tengan un plan B y un plan C, eso me lo, me lo enseñó mi tío Lucho, este, un saludo, verdad, para mi tío Lucho de Huancayo, que siempre ha sido mi consejero, él, le gustan mucho los animales, y siempre sus cosas, sus palabras me quedan. Bueno, qué, qué interesante, qué bueno que tengas estas opciones, y las vayas trabajando, y todas, conscientemente, que no dejes nada al azar, y por ahí, como estamos hablando antes, cuando nosotros hacemos una cruce de selección, cuando vamos planificando, nosotros esperamos que esto tenga los resultados óptimos, bueno, la naturaleza es como es, y de momento nos cambia todo de rumbo, y otra vez hay que replantearse. Claro, justo estábamos hablando allí de eso, que a veces nos creemos Dios, porque tengamos en cuenta que es vida, amigos, y de todas maneras, con todos los alelos, no creamos que diferenciar en el tema de color, es igual que el tema estructural, los genes de estructura son totalmente distintos, y como tú mismo lo dices, te puedes ir, tú quieres ir para el lado derecho, y la genética te muestra todo el lado izquierdo, y ya tumbó tu plan de crianza, y hay que ser muy perseverante, de verdad, y nunca estás en el top, o sea, nunca estás en la cima, en la crianza es una evolución constante, y nunca va a acabar esto, siempre vas a querer mejorar y mejorar, porque no eres robot, güey. Claro, este no es mecánico, ¿no? Exacto, la palabra exacta no es mecánico, esto, estamos hablando de biología, de anatomías, este, de genes, alelos, cromosomas, y un montón de cosas, ¿no? Claro, y las variantes son altísimas, pero con mucho trabajo, y con perros que ya tienen unas líneas, digamos, más consolidadas, se puede por ahí tener, como un horizonte claro, de lo que podría dar, cada una de estas líneas, y tener todas las características que uno desea. Bueno, vamos a seguir, seguimos conociendo los ejemplares que hay aquí, en el criadero 777 Bulls. Y ahora vamos a presentarles otra raza que también caracteriza a 777 Bulls, y tenemos a un Bulldog exótico. Sí, bueno, acá les presento a Mbappé, bueno, algunos ya conocen a Mbappé, Mbappé ha sido ganador en un festincho en alguna vez, un perro muy moloso, bastante exótico, ¿no? Oye, y este perrito veo que tiene mucho hueso, ¿no? Eso no, normalmente no es así. Sí, normalmente no es así, Mbappé sus orígenes es de Colombia. Él es el primer, la primera camada triple carrier de Toros Bulls, lo cual este, después llega acá a Perú, pues, ¿no? Y bueno, ahí le debo muchas cosas. Oye, y te quería preguntar algo que, no sé, de repente tú me puedes ilustrar, el Bulldog inglés exótico ha estado en un auge por algún tiempo, ¿no? Y se está volviendo y vamos a poner de moda el Bulldog. Ya, ¿qué pasa? Que el Bulldog estándar, llega el Bulldog exótico, que es el Black Tree. Después se pone tendencia a los colores, que son los chocolates, los lilas, como te explicaba, que el lila que es muy, es mucho quiere el lila, que es el que cría exótico, que le gusta, porque es un color más, este, llamativo. Pero ahora las nuevas tendencias son el Antan. Ahorita les voy a enseñar que es un Antan, este, ¿no? Un Full Sweet, que esas son las nuevas tendencias en lo que es un Bulldog exótico, que es un perro con menos blanco posible. Este, algunos le llaman el sombreado, este, otros, este, hay varios nombres, ¿no? Pero ahorita se ha puesto de moda a nivel mundial. Generalmente todas estas modas vienen, o estas tendencias vienen de Inglaterra, este, tanto como el Bulldog inglés y el Bulldog francés, las tendencias vienen de esos, de ese país, ¿no? ¿Y hay gran demanda por esa raza? Tú, tú que eres criador ya que, bueno, tienes varios años. Sí, claro, este, actualmente yo creo que ha bajado, pero, bueno, gracias a Dios, este, siempre tengo muchas personas, mucha gente que me conoce, en estos casi ocho años que tengo criando Bulldog inglés exótico, que siempre me hacen hasta pedido, Mbappé es un, es un, uno de los perros, este, más queridos, bueno, mucha gente le gusta y siempre me están pidiendo hijos de él, ¿no? Bueno, pero creo que, este, no estoy a la par como en lo exótico, en el exótico creo que ya me enfoqué mucho, por eso ahora estoy, de nuevo, este, introduciendo, este, eh, viendo cómo se le pide cría, ¿no? Del Bulldog inglés, las nuevas tendencias que hay, lo que es el Full Sweet y el Antan. Perfecto, entonces, ya se ha venido trabajando, es por eso, pues, es que tienes toda la experiencia previa desarrollada con el Bulldog inglés exótico, y ahora lo estás aplicando para tu crianza con los American Bullies exóticos, ¿no? ¿sabes lo que pasa? Es muy importante lo que has dicho esto, eh, que a la experiencia de tener una raza tan complicada como el Bulldog inglés exótico, este, te hace cometer menos errores en lo que es el exótico, y obviamente de la mano va todo el conocimiento que uno tiene, ¿no? este, tanto en genética como en sinología, que ayuda mucho en el tema, lo que uno quiere, ¿no? Sí, claro, porque vas aplicando todos los conocimientos que vas adquiriendo con el tiempo, y eso va a ser experiencia. Y bueno, tenemos a este ejemplar, Mbappé, que también está disponible para el uso, ¿no? para montar. Sí, bueno, ahorita el que desee monta, este, está disponible Mbappé, ¿no? Este es un Black 3 Triple Carrier, eh, ya ven, mira su, miren su pata, su, con mi mano, este, miren el gruesor, ¿no? Es una característica muy peculiar de él, ¿no? Genial, entonces vamos a seguir conociendo más de los padrillos que tiene en esta variedad, nuestros amigos de aquí de 777 Bulls. Bueno, seguimos conociendo más de los ejemplares que tenemos aquí en la variedad de nuestra raza, ¿no? De Bulldog inglés exótico, pero al parecer este es totalmente, a pesar que son, es la misma raza, pero tiene características diferentes, ¿no? Claro, lo que pasa con este, con Ébola, que tiene características más apegadas al Bulldog inglés estándar, anatómicamente, no sé si podrían apreciar, pero es todo lo contrario, en exagerando expresiones, en cambio, ébola es un perro mucho más pegado al estándar racial. Es bastante tranquilo porque también es joven, acaba de cumplir dos años y tiene mucha energía, mucha energía, pero bueno, tiene bastante músculo, bastante, escucha, está para hacerle la pachamanca con este, ¿no? Parece que este perrito tendría el cráneo un poco más pequeño, también el exceso de arruga que ya no se presenta con Ébola, ¿no? Claro, en el caso de Ébola, este es un perro con características más estándar, o sea, es un perro con cuerpo de un estándar racial de la raza, netamente, pero en color exótico, a la diferencia de Mbappé, que es bastante hueso, tiene, exagera pliegues, exagera tema de los huesos, pero no pierde esa anatomía, ¿no? pero sí son perros muy distintos, en algún momento, bueno, ya estoy comenzando a trabajar, este, a mezclar esas dos líneas muy diferentes, y para crear un Mbappé, este, full suite o Lilac, este, cantán, ¿no? Y además que el color, el extra del color, ¿no? En este caso, Lilac Tree, que resalta, pues, ¿no? Muy pocas veces hemos tenido Bulldog dentro del canal, pero nunca había visto un perro sin. Ah, claro, lo que pasa es con este tipo de Lilac, que es un Lilac bastante, bastante sin blanco, ¿no? Un Lilac Cantán, un color muy, ah, en el Lilac también hay, se presentan muchas, variedades tonalidades, este, también quería recalcar que, eh, que hay cuatro tipos de Blue, este, bueno, que no se diferencia, tema visual, ¿no? Que se tiene que sacar ADN, entonces también influye el tema del, el, nosotros sabemos que para crear, para que se dé al Lilac, tienes que tener un perro chocolate, y Blue, ajá, chocolate y Blue, tanto en la hembra y el macho, y entonces, este, eso diferencia la tonalidad de Lilac, porque hay Lilac mucho más claros, mucho más oscuros, y vamos, ya también tenemos la intensidad también, pues, ¿no? Y Ébola, ¿de dónde viene, hermano? Ébola viene, este, de Argentina, de mi amiga, este, Natalia, eh, se dio las conversaciones, eh, al comienzo era yo, para mí, bueno, me gusta viajar, este, bueno, generalmente, muchas personas me dicen, oh, viajas mucho, pensarán que tengo un montón de dinero, o sea, la verdad es que yo aprovecho, en cada envío de cachorro, en cada compra que yo hago, ir hasta, hasta el país, o hasta la provincia, la ciudad, y, y de ahí, una vez que hago mis cosas, digo, que hay algo turístico, ya vamos para allá, y, siempre me escapo, así es la única manera de conocer, este, todo mi Perú, y algunos países de fuera, ¿no? eh, y en este caso, no pude ir a Argentina, este, se me, se me complicaron las cosas, y bueno, este, llegó acá, él ya vino con 10 meses, vino puras cabezas, de verdad, parecía, yo le quería poner chilcano, a Ébola, vino puras cabezas, y justo, ocho meses, nueve meses tenía, y un gran amigo, este, que es mi amigo Michelin, este, agarró y me dijo, sabes que tengo una hija del toro, o le digo, pero mira, al perro le hacemos una inseminación, y creo que se muere, porque está bastante, eh, de proporcional, el viaje le hizo muy mal, le dije, ya vamos a hacerle ver una intrauterina, pues, ¿no? y lo hicimos, y su primera camada fue con, con una hija del toro, y que muchas, unos cachorros espectaculares. Entonces, y la gente que está interesada, ¿cómo se puede contactar directamente contigo? Este, por medio del, del WhatsApp, ¿no? o el número celular, este, el código es, este, más 51, 92, 22, 86, 23, 8. Ya saben el número de WhatsApp, para que se contacten con él, y yo quiero agradecerte, mi hermano, gracias por, este, permitirnos conocer a todos tus ejemplares, por saber de tu historia, y, y presentarnos, pues, a, a, a este pequeñín, que realmente para mí, es uno que, que me agrada mucho, ¿no? no había visto un ejemplar, así, aún aquí en, en, en Lima, de hecho, o sea, hay, hay similares, no digo que no, me, me gustan mucho todas sus características. Nada, estoy muy contento con, de verdad, con la entrevista, muy amena, yo sé que, podríamos conversar, como te digo, hasta las 2 de la mañana, o en algunos clientes que me están viendo, saben eso, que me apasiona hablar sobre genética, sobre los perros, sobre todo, lo que esté relacionado a los ejemplares, y, y podemos, estar toda la noche, toda la madrugada, hablando de perros, yo encantado. Y nada, ya saben gente, nosotros seguimos recorriendo, eh, estos criaderos, buscando estos ejemplares, para que ustedes los puedan conocer, y también tengan, la disponibilidad de poder, us, utilizarlos, en su plan de cría. Para mí es un gusto, mi nombre es Jim Deza, y este ha sido un capítulo más, de la Ruta Bulls Internacional, siempre, activos, siempre activos, nos vemos, chau, 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 chau. Bueno mi gente, hemos llegado, hasta el centro de Villa El Salvador, para visitar, este criadero, estamos hablando de, J, J7, 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 CR7, no se me viene a la cabeza, verdad, ¿Qué tal mi gente? Hemos llegado, y llegó a mi vida, el Bulldog Inglés Exótico, pero no recuerdo tu pregunta, dime cómo es tu pregunta, jajaja, 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 bueno mi gente, les presento a mi ejemplar, un clásico, jajaja, 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 soy tu, juera pasito, pa, barazo chuchu, vamos, ya, tal cual, como lo han visto, o sea, sí, pues, me queda clarísimo, yo también, jajaja, jajaja, hug like papi, perro, no necesito un perro, un fierro, y va a salir caro, sé que le embarro, pero si quiero te entierro, y no es lo que quiero,